Y yo que no creía en el amor Que no había nacido para eso De pronto estoy cambiando de opinión Desde que tú me diste el primer beso Y yo que era escéptica, yo no De ti estoy con el agua hasta el cuello Me tienes inundado el corazón Con esto que yo siento y que es tan bello Literal Estás en cada parte de mi mente Me río sola como adolescente Hoy le doy la razón a lo que del amor Dice la gente Literal Por ti yo cambio todo lo que tengo Por ti si meto las manos al fuego Por ti aprendí a decir Te quiero Literal Estás en cada parte de mi mente parte de mi mente, me río sola como adolescente, hoy le doy la razón a lo que del amor dice la gente, literal. Por ti yo cambio todo lo que tengo, por ti si meto las manos al fuego, por ti aprendí a decir te quiero, te quiero, te quiero. ¡Gracias!